Hola a todos y a todas, en esta nueva edición de La Casa por la Ventana, la máquina de guerra nómada de Arte Radio, y volvemos a quemar las naves abriendo los mitos de La Casa por la Ventana, y estamos saliendo en vivo y hay un montón de gente que nos escuchamos fuera de la ciudad, y también dentro de la ciudad. Sin más ni menos, arrancamos, esta es La Casa por la Ventana. Y nos vemos en la siguiente edición de La Casa por la Ventana, desde acá en el Centro Cultural de España, con un nuevo aslán poético y seguramente con muchos nombres. Acompáñennos porque, bueno, es una maravilla tenerles aquí, muchísimas gracias. Hasta la próxima, gracias por haber estado aquí. Así que gracias por acompañarnos.